Capítulo 18. En el que Pileas Fog, Picaporte y Fix se ocupan cada uno de sus asuntos. El tiempo fue malo durante los últimos días del viaje. El viento, que se obstinaba en permanecer en el noroeste, soplaba un vendaval y retrasaba el vapor. El Rangún se balanceaba fuertemente y los pasajeros se impacientaban ante las largas y monstruosas olas que el viento levantaba a su paso. El 3 de noviembre se desató una especie de tempestad, la borrasca golpeó el barco con furia y las olas se elevaron. El Rangún arriostró todas sus velas, e incluso la jarcia resultó ser demasiado, silbando y temblando en medio de la borrasca. El vapor se vio obligado a avanzar lentamente, y el capitán calculó que llegaría a Hong Kong con 20 horas de retraso, y más si la tormenta duraba. Filias Fog contemplaba el tempestuoso mar, que parecía luchar especialmente por retrasarle. con su habitual tranquilidad. No cambió su semblante ni un instante, aunque un retraso de 20 horas, al hacerle llegar demasiado tarde al barco de Yokohama, le haría perder casi inevitablemente la apuesta. Pero este hombre de nervios no manifestaba ni impaciencia ni fastidio, parecía como si la tormenta formara parte de su programa y estuviera prevista. Aouda se asombró al encontrarlo tan tranquilo como desde la primera vez que lo vio. Fix no miraba el estado de las cosas bajo la misma luz. La tormenta le complacía enormemente. Su satisfacción habría sido completa si el Rangoon se hubiera visto obligado a retirarse ante la violencia del viento y de las olas. Cada retraso le llenaba de esperanza, pues cada vez era más probable que Fog se viera obligado a permanecer algunos días en Hong Kong, y ahora los propios cielos se convertían en sus aliados, con las ráfagas y las borrascas. No importaba que le hicieran marearse, pues no le importaba este inconveniente, y mientras su cuerpo se retorcía bajo sus efectos, su espíritu rebosaba de esperanzada exultación. Picaporte estaba enfurecido por el mal tiempo. Todo había ido tan bien hasta ahora. La tierra y el mar parecían estar al servicio de su amo, los vapores y los ferrocarriles le obedecían, el viento y el vapor se unían para acelerar su viaje. ¿Había llegado la hora de la adversidad? Picaporte estaba tan excitado como si las 20.000 libras fueran a salir de su propio bolsillo. La tormenta le exasperaba, el vendaval le enfurecía y ansiaba azotar al obstinado mar para que le obedeciera. Pobre hombre. Fix le ocultó cuidadosamente su propia satisfacción, pues, de haberla traicionado, Picaporte apenas habría podido contenerse de la violencia personal. Picaporte permaneció encubierta todo el tiempo que duró la tempestad, ya que no podía permanecer tranquilo abajo, y se le ocurrió ayudar a la marcha del barco echando una mano a la tripulación. Abrumó al capitán, a los oficiales y a los marineros, que no pudieron evitar reírse de su impaciencia, con toda clase de preguntas. Quería saber exactamente cuánto iba a durar la tormenta, para lo cual le remitieron al barómetro, que no parecía tener intención de subir. Picaporte lo agitó, pero sin ningún efecto perceptible, pues ni las sacudidas ni las maldiciones lograron hacerle cambiar de opinión. El día 4, sin embargo, el mar se calmó y la tormenta disminuyó su violencia, el viento viró hacia el sur y volvió a ser favorable. Picaporte se despejó con el tiempo. Se desplegaron algunas velas y el Rangoon reanudó su velocidad más rápida. Sin embargo, no se pudo recuperar el tiempo perdido. No se señaló tierra hasta las 5 de la mañana del día 6, el vapor debía llegar el día 5. Phileas Fogg llevaba 24 horas de retraso, y el vapor de Yokohama, por supuesto, se perdería. El piloto subió a bordo a las 6, y ocupó su lugar en el puente, para guiar al Rangoon por los canales hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte deseaba preguntarle si el vapor había partido hacia Yokohama, pero no se atrevía, pues quería conservar la chispa de esperanza que aún le quedaba hasta el último momento. Había confiado su angustia a Fix, quien, sinvergüenza, trató de consolarle diciéndole que el señor Fogg llegaría a tiempo si tomaba el próximo barco, pero esto no hizo más que poner a Picaporte en un apuro. El señor Fogg, más audaz que su criado, no dudó en acercarse al piloto y preguntarle tranquilamente si sabía cuándo saldría un vapor de Hong Kong hacia Yokohama. Con la marea alta, mañana por la mañana, respondió el piloto. Ah, dijo el señor Fogg, sin traicionar su asombro. Picaporte, que oyó lo que pasó, habría abrazado de buena gana al piloto, mientras que Fix se habría alegrado de retorcerle el cuello. —¿Cómo se llama el barco de vapor? —preguntó el señor Fogg. —El, Carnatic, punto. —No debería haber ido ayer. —Sí, señor, pero tuvieron que reparar una de sus calderas, y por eso su salida se pospuso hasta mañana. —Gracias, respondió el señor Fogg, descendiendo matemáticamente al salón. Picaporte estrechó la mano del piloto y la estrechó con entusiasmo, exclamando, piloto, eres el mejor de los buenos compañeros. El piloto probablemente no sabe hasta hoy porque sus respuestas le valieron este saludo entusiasta. Volvió a subir al puente y dio el vapor a través de la flotilla de juncos, tancas y barcos de pesca que abarrotan el puerto de Hong Kong. A la una, el Rangún estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. El azar había favorecido extrañamente a Filía Fogg, pues si el Carnatic no se hubiera visto obligado a hacer escala para reparar sus calderas, habría partido el 6 de noviembre, y los pasajeros del Japón se habrían visto obligados a esperar durante una semana la salida del siguiente vapor. Es cierto que el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso, pero esto no podía poner en peligro el resto de su viaje. El vapor que cruzaba el Pacífico de Yokohama a San Francisco hacía una conexión directa con el de Hong Kong, y no podía zarpar hasta que éste llegara a Yokohama, y si el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso al llegar a Yokohama, este tiempo sería sin duda fácilmente recuperado en el viaje de 22 días a través del Pacífico. Se encontró, pues, con 24 horas de retraso, 35 días después de haber salido de Londres. Se anunció que el Carnatic saldría de Hong Kong a las 5 de la mañana siguiente. El señor Fogg disponía de 16 horas para ocuparse de sus asuntos allí, que consistían en depositar a Uda a salvo con su rico pariente. Al aterrizar, la condujo a un palanquín, en el que se dirigieron al hotel club. Se reservó una habitación para la joven, y el señor Fogg, tras comprobar que no le faltaba de nada, partió en busca de su primo G.G. Dio instrucciones a Picaporte para que se quedara en el hotel hasta su regreso, para que Uda no se quedara completamente sola. El señor Fogg se dirigió a la bolsa, donde no dudaba que todo el mundo conocería a un personaje tan rico y considerable como el comerciante Parsi. Al encontrarse con un corredor de bolsa, se enteró de que G.G. había abandonado China hacía dos años, y que, retirándose de los negocios con una inmensa fortuna, había fijado su residencia en Europa, en Holanda, pensó el corredor, con los mercaderes de este país, con los cuales había comerciado principalmente. Filias Fogg volvió al hotel, pidió un momento de conversación con Uda, y sin más preámbulos le informó que G.G. ya no estaba en Hong Kong, sino probablemente en Holanda. Al principio, Uda no dijo nada. Se pasó la mano por la frente y reflexionó unos instantes. Luego, con su voz dulce y suave, dijo, ¿qué debo hacer, señor Fogg? —Es muy sencillo, respondió el caballero. —Siga hacia Europa. —Pero no puedo entrometerme. —Usted no se entromete, ni avergüenza en lo más mínimo mi proyecto. —Picaporte. —Masier. —Veal, Carnatic, y contrata tres camarotes. Picaporte, encantado de que la joven, que era muy amable con él, fuera a continuar el viaje con ellos, salió a paso ligero para obedecer la orden de su amo. —A la Obviously Unión. —A la Hostia Unión.